Pues fíjense, le encargué ese par de baquetones que ellos fueran armando el árbol, porque abajo ya no podemos estar ni siquiera todos con el reguero de cajas, y yo mientras estoy poniendo aquí a todos los habitantes de la villa, ojalá que Pedrito les truene los dedos para que se apuren ese par de baquetones, yo espero que sí, para mí que ahora sí le voy a echar hartos ganas, hoy además de ser Thanksgiving, y mañana están las ofertotas, mañana es el día de la locura, les paso un dato, ¿sabes cuántos vuelos se hicieron solamente el día de hoy en todos los Estados Unidos? ¿Cuántos? 48 mil. ¡Ah, su madre! ¿Cuántos de esos alaifa? Creo que uno y se canceló, se canceló, se canceló porque dijeron, este, mejor el año que viene. ¿Y ahora qué, Pedrito? ¡Ah! ¡Ay, con la pútrida! ¡No, con la pútrida! ¡Ay, sí, seguramente! ¿Por qué habló de memoria? ¡Ay, sí! Seguramente ya te dieron un puesto para ponerte en el tianguis ese que está fuera de laifa. ¡Ah, para vender mezclilla de nextlalpan! ¡Exacto! Que aparte sí está chida, ¿eh? Porque es de esa donde agarras el pantalón, lo extiendes, le echas agua y no pasa. ¡Ah! ¡Ah, Dios! Mezclilla así, ñera, ñera. ¡Ah, Dios! ¡Ay, en primera! ¡Sí! ¡Qué bueno que te dieron tu puesto, Pedrito! Pues además de ser Thanksgiving, es el día de la sella personal de Ángel Franco, que nos tiene una entrevista sobre la película Ruido. Y entrevistó a Natalia Beristain, la directora, y a un mito de el cine nacional, la megactriz Julieta Gurrón. ¡Ah, órale! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos! ¡Ay, sí, Pedrito, con tu puesto! Creo que como decíamos en la conferencia de prensa, por supuesto que el dolor atraviesa este tipo de historias, pero no es la pulsión principal, no es lo que nos lleva a hacer este ruido, es el latido principal, surge del amor, en nuestro caso, pues además del amor madre-hija, y es esa pulsión, son esas ganas de llevarla a la pantalla a través de esta historia, pues, pero sin el amor no se entendería la búsqueda que hacen estas familias, estas colectivas, en su realidad todos los días. Entonces, por supuesto, el dolor está ahí, el dolor hay que nombrarlo, pero hay que verlo, o nos interesa verlo, pues, desde la tónica del amor. Del acompañamiento, de la colectividad, de ese amor en donde, en el país que vivimos con tanto dolor y que nos duele a nosotras y a todos los que trabajamos y todas los que trabajamos en esta película de ruido, nos duele, nos duele el país, nos duele que haya tantos cientos y miles de familias ya tocadas, ya heridas, pues, por esta búsqueda en donde no han encontrado todavía a sus seres queridos. Entonces, sí, es acompañar, es el colectivo, es estos colectivos también formados en los distintos estados de nuestra república que buscan, que exigen, que piden, que tengan el apoyo de los estados de cada uno de estos grupos para que se les proteja, porque también es delicado y peligroso andar buscando a los suyos, a las suyas. Tocan luego terrenos peligrosos en donde tienen que ser protegidas, en donde tienen que respetarse sus derechos. En fin, hay muchísimo que hablar y trabajar al respecto. Y creo que sí, sí es ahí, con amor y en colectivo. Pues creo que aspiraría a que esa sea una respuesta que el espectador, la espectadora genere en sí mismo. Pues, ¿por qué verlo? Porque vivimos en este país, porque la historia que ahí sucede podría sucedernos a cualquiera en un contexto como el México actual. Pero también porque creo que, por un lado, si bien estamos cansados, más que cansados, naturalmente, como mexicanos, necesitamos poner como una especie de escudo ante estas historias que se vuelven tan abrumadoras, tan constantes, y sería imposible entender, evitar una realidad así, si estuviéramos todo el tiempo pendientes y con la sensibilidad a flor de piel sobre estos temas. Creo que hay una barrera que naturalmente nos hemos construido como sociedad. Y con ruido lo que queremos es traspasar esa barrera, es invitar a entender que en un país con 100 mil desaparecidos, desaparecidas, pues eso nos atraviesa a todos como sociedad y esos desaparecidos también son mis desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!